¿Pero usted por qué está hablando así, como si se fuera a ir muy lejos? Venga, escrílase aquí. No, lo que pasa es esto, madre, conmigo pueden contar, siempre te digo. Yo siempre voy a estar cerca de ustedes en cuanto a lo que necesiten, cualquier cosa que ustedes necesiten siempre pueden contar conmigo, ¿no? O sea, no es de que uno se vaya y se pierde, ¿no? Siempre hay, porque yo soy una persona, digamos, que no tengo rencores, no olvido. Si a mí, por ejemplo, tú me haces algo y tú me dices, perdóneme, yo te digo perdón. Es lo mío, no estoy hablando de nadie ni nada, entonces... Sí, eso sería... Doña Rosalba, quería decirle también que... que yo a usted siempre la vi como una madre, no porque se haya acostado con mi padrecito, sino por... por la unión que nació entre usted y yo, ¿no? De madre a hijo, de hijo a madre, sí, por las cositas. Sí, así es. Sí, 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 sí. Si el caldo de costilla es proteína, eso sí, sí, sí. Eso no, eso no le busco. Está pura proteína. Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, listo. Me quedo bien. Bueno, gracias. Listo. ¿Lucho? ¿Lucho? No. 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 Siga a mi reina. Siga a mi reina. ¿Cuál? Cierra la puerta. ¿Que ni para esto sirve o qué? Estoy cerrando la puerta, pero por eso es problema, mi amor. Sí, pero todavía no puedo parar de pensar cómo le voy a decir a Lucho. Usted es bien bruto. Sí, yo también le dije que saliéramos de viajes y tendré que pasar por todos esos planetas. Ah, ahora la culpa es mía, pues, la culpa es mía. No, entonces no. El señor tenía que dárselas de macho y nos quedamos sin un verraco peso. No, no, un momentico, no, así no, a mí no me trate así. Yo lo trato como si me fuera la gana, ¿oyó? Bueno, está bien, pero pasito. ¿Pero por qué tiene que ser tan duro? Ay, apúrele más bien y pida al ascensor a ver si para eso sí es capaz. Sí, señor. Sirva para algo. Arnulfo, ¿qué se dice? Yo, pues, amistad. ¿Cuánto le es mi suegra? Ah, lo de Rosalba. Sí. Mi chica, aquí tengo la libreta. Rosalba Vargas. Si no me pagas, me la embargas. No, es que... Mire, es esto más los intereses. Es que la cucha no ha pagado ni una sola cuota. No, es que es descarada para pedir prestado. Descarada. Y usted es descarado para cobrar interés. Yo te voy a pagar esta deuda, ¿oyó? Eso sí, cuidado con decirle a ella que es un poquito ratica o cualquier cosa. No, no, fresco, amistad. Si yo me entero de que tú le cobro o cualquier cosa, le mando a Rubén y a unos amigos de la cárcel ahí para que... para que la embargas es a ti. ¿Listo? Es que vamos así, ¿no? Como diga el doctor. ¿Y qué más? ¿Qué se dice? Bien, bien. Bueno. Bien, bien. Nos vemos. Bueno, amistad. Listo. Listo. Bueno, pues... Pues sí, ¿no? Envóleme. ¿Ese qué? ¿Qué se dice? No, vea, es que mi cerebro ha estado pensando como en todas las actitudes que yo he ido desarrollando a través de la vida. Y nada, te quería decir que... es que si de pronto tú me puedes perdonar. Porque yo te digo, yo hice las cosas bien. Yo sé que yo hice las cosas bien. O el sistema. El sistema no deja que el pobre suba, te digo. El sistema es... El pobre no puede subir. No, si no me quiere perdonar, yo solo le quiero decir que tú deberías estar en la cárcel siempre. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que ayuda a la gente en la cárcel. A mí me hubieran suicidado en la cárcel, me hubieran quemado si tú no estuvieras ahí. Gracias a tu presencia, entonces, te agradezco y te pido perdón. Si no me quiere perdonar, no tengo ánimos, díale a usted perdón ni nada. Pídate, pídate eso. Me perdone si las cosas bien. Lucho, venga. Véngale, hijo. ¿Qué? ¿Sabe qué? Que yo quiero que usted me perdone porque yo no entendía, pero usted hizo las cosas bien. Padre, yo las hice bien. El sistema que no... Yo la hice bien. Yo sabía, o sea, yo no... Yo sabía que usted los había hecho bien, hermano. Y, padre, ¿sabe qué? Parece que usted y yo somos la más peor. No, y te digo una cosa. Gracias por darme su guía, oye. Tranquilo. Hágale. Un abrazo, mi hermano. Vamos a ser parceros, oye. Gracias. Nos vemos, hermano. Listo. Gracias, mi hermano. Nos vemos. Luchando por mi gloria... En la vida sobrevivo. Vamos. No. Ya, ya, dejemos así, dejemos así. No, padre, es que me gusta pagar completo ahora. ¿Y el resto me lo puedes pagar después? No, 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 después, no. Es que el después no existe, padre. Estamos ahora. Es el presente, lo único. Vea, aquí está, salía completo. Bueno, dejemos ahí, aquí, ahí... Y con la amabilidad suya, Pade, recibirá aquí a lo que te lo haga. Bueno, en este caso, a la orden. Listo, padre. No soy perfecto, soy un engendro de un adiós. No prometa nada que no va a cumplirlo este, Eduardo. Vaya para la sala. ¿Tú crees que a mí me dan ganas de recochar con un borracho? Venía a decirle que había encontrado un terreno para los cuatro, para vivir allá. Me encuentro con esto. Dígame, de una vez así yo sé a qué atenerme. ¿Me va a pegar a mí? Dígame. No, madre, que Dios me... Ahora que me corte las manos, si yo te toco a ti, madre. No me diga nada que yo ya no le creo nada a borracho. Tome decisiones de una vez de cita, de cita. Me tomé como una botella, como media botella. Y tampoco... Ay, el borracho, el borracho. Nada, nada, solamente. Y te digo una cosa. Yo estoy sufriendo porque Dios me ha mandado a mis penas. ¿Entiende? Entonces, ahora yo tengo el derecho y no para que usted venga a decir ahora, no, pues, es que no. Si toma, entonces lo dejo, porque yo voy a tomar. No, 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 no. No se pongan a mí. Cuéntela, cuéntela, por favor. Uy, no. Venga, mi amor, vamos a la casa ya. Es que... ¿Qué se hice, madre? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! Muy buenas tardes para todos ustedes. Buenas tardes. ¿Quiere compartirnos algo, compañero? Claro, por eso levanté la mano. Eh... Yo ya había ido antes aquí, sino que mi cerebro me... como que me manipulaba y me decía que yo no tenía un problema, ¿no? Pero... pues, la verdad quiero decir que mi nombre es Luis y soy... y soy alcohólico, ¿sí? Yo comencé a... a tomar desde pequeño y ya después todos los días comencé a tomar. Pero... pero yo no sabía que ese era un problema porque siempre pensé que me ponía como... como... como feliz, ¿sí? Pero ya sé que es un problema y que... y que no, que uno no puede... que es sabroso, un problema sabroso que siempre cuando uno le... se pone como más... más... más feliz, ¿no? Y como que habla más... tiene más... el cerebro le trabaja más fácil de conectar a... aquí, por ejemplo, aquí donde estoy, ya estoy colgado. Si tuviera uno, ya estaría yo aquí. Sí. ¿Qué más? Y en la calle lo puedes suicidar a uno, lo puedes quemar, te digo, porque está la ausencia de Dios. Yo los invito a ustedes... Venga, padrecito, se lo cambio. Los invito, padrecito, a que ustedes participen del negocio Ilustrado, que es un negocio tremendamente digno, ¿no? Entonces, bienvenidos, vamos a cantar el hino nacional para comenzar esta empresa. ¡Oh, gloria y marcesible! ¡Oh, júbilo inmortal! En surcos de dolores El bien germina ya El bien germina ya ¡Oh, gloria y marcesible! Don Lucho. ¿Qué se dice? Estaba buscando. Patrón, buenos días. Buenos días. Le iba a decir, eh... Pues sí, estoy muy agradecido por trabajar contigo, pero como lo del asunto de la seguridad social... Está en estudio todavía, Don Lucho, se está estudiando. ¿Qué es lo mío? Listo. Entonces, aquí están, mixta de pollo y de carne. Sí. Pero quiero repasar unas reglas importantes de la empresa con usted. Entonces, la primera sería, en caso de entregar la mercancía mordisquiada y o averiada, el empleado tendría que pagar en su totalidad el producto. En caso de escándalo público o alicoramiento, el empleado será expulsado de la empresa y tendrá que pagar también una multa. El producido se entrega antes de las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde se tendría que pagar una multa. No, ya entiendo. Yo no soy loco. No, te digo una cosa. La verdad es que yo sin seguridad social yo no te trabajo. Se está peleando mucho. La verdad es muy difícil porque no hay... Ya, ¿para qué? ¿Para que almuercen mucho? No, es que es difícil uno ahí trabajar sin respeto. ¿Para que se tome algo? Claro que igual la seguridad social, ¿para qué? Eso no tiene sentido, ¿no? Tú te tomas algo. Porque la pregunta es, ¿hay seguridad en la seguridad social? Pero hasta las 5 hay que entregar. Listo. Perfecto. Entonces, cuídese mucho. Listo. 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 ¿Qué? ¿Pero qué? Ya. Ah, ya. No cuente, no, 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 es un ejercicio de confianza. Tú siempre dices que hay amistad, hay amistad, hay amistad. Présteme la letra, Rosalba. La letra. ¿Listo? Eso es. ¿Lucho? ¿Qué tal, ah? Ahí te contó el material de reciclaje, con las botellitas, los cartones, con todo. Y Lucho, pues, le quedó muy bonita. ¿Cierto? Vea, tiene su cobijita, su osito, su rayo, su cocina, le puse estas tejas, vea. Ay, sí. Se me va de ratonera. ¿Qué ratonera, hermano? Lucho, no les ponga cuidado, ¿sí? Lo que yo veo así en primera organización, digamos, desde el punto de vista de, como, de arquitectónicamente, yo lo que pienso, esto sería, madre, perdona, este sería aquí. Digamos, aquí ya vamos con todo lo que es zona húmeda, ¿cierto? Que es lavadero, balde, estrapero, toda esa cuestión, digamos. Tendero. Tendero de ropa, digamos, metro, metro diez. Digamos, tenemos aquí metro diez. Tenemos otro metro diez, son como tres metros, tres metros cincuenta, digamos. No, esposo, dos metros. Dos metros, sí, dos metros, tenemos aquí. Entonces, aquí podemos poner, madre, lo que yo digo es lo siguiente, podemos, madre. Es que Dios nos ha dado, el hombre se ha ensañado, ¿cierto? No, ahí me quita a mi madrecita y a ti. Te llevó tu casa y te dejó solita y... ¿Sabes qué estaba pensando yo? Como Dios se llevó, fue el ranchito y dejó el lote. Te podemos hacer un ranchito de pronto, próximamente. Pero ya miramos ahí como... Eso, sol, este sí es, listo. Pero me lo puedes poner así, como en cuadradito, así. No, pero así más. Ese, y así, este, así. Y puedes poner estos dos como así. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Cómo? No, así, abiertico, así. Y es, no, pero tú aquí al lado, no, acá, eso. Al lado, al lado, exacto. Y lo puedes mover como que se haga así al tiempo. Yo le digo, ¿cuándo? Yo le digo, ¿cuándo? O sea, un, dos, tres, así. Y ahora para el otro lado. Eso. Y ahora el pie así. Eso, listo, yo creo que me llevo esto. Perfecto, gracias. Perfecto. Cristian. Listo. Vamos, listo. Gracias. No, no, no. Respire, respire. Tranquilo usted, Brian. Aprete, aprete para que no se vaya a salir. Aprete. Marcela, ¿para qué se puso a tener ese hijo hoy, madre? No, no, no. Estaba esperando usted, papá. Listo, mamita, camine. Este niño va a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Va a ver? ¿Tú crees? Claro, porque es hijo tuyo, madre. Venga, yo la... Mamita, venga. Tranquila, tranquila. ¿Cómo me va a respirar, Marcela? ¿Listos? Gracias, camine, cállese. Hágale, hágale. Camine, camine, camine. Píquete, píquete. Aprete, aprete. Aprete para que no se vaya a salir. Hágale, hágale, hágale. ¡Chau, Pancho, suerte! Cuidado, va a ir con la niña. Házcale, ayúdala, tía. Usted estaba más tranquila. Yo estaba frío, ¿escaso? Y yo también estaba. Está gritada, era mascula. Me ha llegado, me ha llegado. Lady, colóquele el gorrito, mami. Nena, píquele. Que salga también en la foto. ¿Usted por qué está cañando de serio? Sí. Sonría. Acá, acá. ¿Listo? ¿Sonrió? ¿Cómo hizo? Acá. ¿Así hizo? En el momento de... ¿Así? Listo. También. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo, Lucho? ¿Qué más, hermano? ¿Trabajando hasta esta hora? No, no, no. Aquí le traje puro desayunito, puro complejo B, para la gente que bebe, bebe y deja de beber. No, pares, déselo a alguien de la calle que yo estoy trabajando. No, es que me parece que está trabajando mucho, de verdad, no, no cuadra, déjame ver. Claro, está todo sudoroso. Presté la mano. Claro, tembloroso. No, no, no me gusta. Pares, me gusta el sufrimiento, no te preocupes. Sí, pero es que no, 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 sí me preocupo porque es que no está bien. O sea, Lucho ya está trabajando, se la pasa toda la noche dándole acá, ya que sale que al recicle, que al austrar, que luego va a ver a esa belleza de bebés, que a Glorita, no me parece bien, de verdad. ¿Y todo está en juicio? Yo me siento bien, te digo, me siento bien, bajo la luz del sufrimiento, eso es lo mío. No, está bien. Estoy bien. No me parece. Estoy bien. No, no me parece de verdad, es que todo el día dándole y dándole a uno al trabajo y usted, Lucho Díaz trabajando, no me gusta. ¿Por qué no paré y comé algo? No, te agradezco, verdad, me siento bien. No paré, ¿qué hora es? Son las... ¿Cuándo las cinco? Sí, son las seis y media, Lucho. Sí, yo tengo una cita ecológica ahí con Glorita que la van a revisar por dentro. Pues, ¿será que me puedo ir a la pensión y me puedo bañar allá o no me he presentado en sociedad? Pues, de lógica que puede ir, pero es que no, no, no me cuadra. O sea, Lucho Díaz trabajando, Lucho Díaz que bañándose. No sé, me parece bien, me parece, me parece bonito, ¿eh? Pero no me cuadra, no me gusta. ¿Qué? Sí. ¿Qué se dice? Está... ¿Puede que me dieron del curso psicoprofláctico? A ver si tú quieres ir. Que el propósito del curso psicoprofláctico no es evitar el dolor, sino simplemente tratar de prevenirlo mediante técnicas de respiración. ¿Tú quieres ir? Gloria Vargas. Gracias. Yo fui el que le hice el hijo a ella. ¿Qué se dice? Es que yo soy el papito que le hizo el hijo a ella. Sí. Listo. Ahí está su hijo. Bien, aquí vemos la cabeza. ¿Sí? ¿Y esta parte? Sí, ahí, el niño. ¿Eso todavía no se sabe? No, eso es con el tiempo que él ya se va definiendo. Y ahora, ahora, no, como no presionarlo, ¿eh? Sí. Bien, estamos viendo el diámetro del abdomen, señor. Me parece que esto irá como, como, como con aras de, de, de chupar, como de, de hito, ¿no? Ese. No. Ese es, ángase. ¿Se está riendo o, ese? Son reacciones normales. De, de. ¿Qué está bien? Ese es el diámetro de la cabeza. Parece que está bien. Sí. El puro, el puro actitud de político, tío. Tiene mucho algo. Mira, lo sigue como hace que, como, ¿se lo ve? Ahí la, tío. Sí. ¿Y lo que lleva al lado, qué, qué es lo que trae al lado, qué? Es el cordón. Ah, el cordón. El cordón umbilical. ¿El qué? El cordón umbilical. Esa 5604, ¿sí o no? Mami, esto es por acá, ya mucha vuelta, Lady. Señor Cuar, vuelta, ve a las placas, mami, ya vamos a llegar, estamos aquí un pasito. Pero, ¿a dónde es que quiere Luis Eduardo que vengamos? ¿Qué les dijo? No, a nosotros no nos dijo nada, doña Gloria. ¿Qué dijo? No, pero yo no paro de pensar en la niña, nena, si podrá con los dos bebés. Mamita, que sí que ella tiene experiencia conmigo. Llegamos, llegamos, y se está acá, acá, 66 años. Pero no puede ser aquí, eso tiene que ser que Lucho está equivocado. Sí, pero Lucho está fuera y eso es que me hicieron. ¿Nenas, y ustedes qué? Ya, que cualquier cantidad de tiempo esperándolas. Por favor, sigan, sigan a esta belleza de espectáculo, por favor. Qué rápido que sí, Lucho. Venga, Lucho. ¿Qué fue? Sigan a la niña. ¿Qué maravilla? ¿A dónde? Quiero iniciar dándole las gracias a todos ustedes por aceptar la visita de una familia, de un compañero de nosotros aquí. ¿Quién te quita de ahí? Espera ahí. Sigan, sigan, sigan. Perdón. Disculpe, de corazón la interrupción. Ya, me puede. En las finas, en las de cuero. Sí, sigan, 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 por favor. Sigan, mamita. Muy buenos días a todos de nuevo. Mi nombre es Miguel, yo soy alcohólico y por la gracia de Dios, hasta el día de hoy no he bebido ni he consumido absolutamente nada. Para nosotros es un motivo de celebración tener un día de abstinencia, que será de un mes. Por eso el día de hoy vamos a celebrar un nuevo mes de abstinencia de uno de nuestros compañeros el día de hoy. Mi nombre es Luis, soy alcohólico y por la gracia de Dios llevo ocho meses sin consumir ningún trago. Felicitaciones. Felicitaciones. Hoy nos acompaña Fernando. Compañero nuevo, por favor, cuéntenos de tu experiencia. Buenos días, mi nombre es Fernando, yo soy alcohólico y por la gracia de Dios que he vivido desde hace veinte años. Yo he consumido alcohol y otras sustancias... ¿A usted qué pretende con esto? Matarme de alegría. Llegué a hacer cosas que afectaron a otras... Felicito, Lucho, de corazón. De todo corazón. Felicito. Bueno, Lucho, hasta aquí, es que tengo que ir a recoger unas cosas donde una amiga de mi mamá, y si a ella se le da por contarle a mi mamá, me meten en un regaño. Por lo que no le dejan hablar con desconocido, ¿cierto? Cierto, pero usted ya no es un desconocido. Usted es mi amigo, ¿no? Por mí sí. Por mí también. Usted me ayudó una vez y yo le ayude hoy. Les hacen los amigos, ¿verdad? Sí. Bueno, no se le olvide que su amiga se llama Gloria, Gloria Vargas. ¡No se me va a olvidar! Y ahora la otra manita. Vale. ¿Qué tal deditos y no se lo corta? Uy, Pérez. Bájale los deditos, bájale los deditos. ¿Listo? Bueno. ¿Lista? Vamos con toda. Chóquelas. Nos fuimos. Me acuerdo que cuando yo estaba en la calle que no tenía con qué comer ni nada, ella me dio esta monedita. Esta me la dio ella. Yo la guardé desde ahí. Para que... Para... Ella me la dio para que... Para que... Para que... Para que uno no se muriera de hambre ni nada. Yo la guardé. Yo me la dio. Yo le quiero decir una cosa, madre. Yo soy Lucho. Y tú eres la gloria de Lucho. ¿Entiendes? Que soy la gloria de Lucho. ¿Entiendes? Y yo le quiero decir una cosa. Yo te amo como solo puede amar una persona que nadie lo ha amado. ¿Oye? Ven, mi esposa. Sí, mi esposa. Quietito. Salgan rápido, aplaudan a los papi. ¡Bravo! ¡Selvipito! ¡Bravo, Lucha! ¡Bravo! ¡Bravo, Lucha! ¡Bravo, Lucha! ¡Bravo, Lucha! Eh, ¿sabe qué? Yo estoy muy emocionada con usted. La verdad que lo doy gracias a Dios porque usted es un hombre esforzado y valiente. Eso que usted hizo, sí, me llena de emoción. Te lo felicito, Lucha, de verdad. ¡Bravo! ¡Bravo, Lucha! Mucho lo felicito, de verdad. Me tiene toda emocionada. Ha sido muy valiente, hijito, venga. Hazle conmigo. Luis Eduardo, las niñas quieren invitarlo a almorzar a la casa. Tenemos un sudado. Todas, todas nosotras queremos. Yo también, yo también. Yo les agradezco mucho lo del almuerzo y todo, pero quiero mostrarles una cosa. Le hacemos a la manera mía, venga. ¿Cómo? Sí, 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 vamos. Camine. ¿A dónde vas? Cuídale, mija. ¿A dónde vas? Mucho. No se vayan. ¿A dónde vas? 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 Mucho. ¿A dónde vas? B.J., Lady. ¿No digo más? Ay, Bracha. No digo más. Bracha, vea. No digo más. Mi papi. ¿Qué le parece? Solo su papá. ¿Qué le parece? Solo su papita. Solo. Verraco él. Por la noche. ¿Y la niña se puede pegar? ¿Ah, Erick? ¡Bracha! ¡Ay, vea eso! Yo me pido esta, Lady. Yo me pido. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Esta es como la parte de la visual. De pronto la persona que le gusta tomarse el tinto y dar las indicaciones, sea se durmió barra en la esquina. Esta es como la principal. Y esa parte allá es a la cena. Mira, voy a caer aquí ahí. A la cena para poner dulces y cosas del trabajo que se necesiten. Y aquí es como para mirar y de pronto si se necesita criticar o regañar a alguien, pues desde aquí esto tiene, tiene eco y bota el sonido para atrás para que la persona escuche. Sí tiene esto que es muy bueno. Vale. ¿Cierto? Sí. Y esta parte... Es decir, de donde se grite en la casa se escucha en toda la casa. Permite como que el regaño viaje, viaje fácil. Esa es una de las ventajas. No sé si se ha mejor la calle o esto, esta construcción inmobiliaria tenga nada. Es que hay que ir rápido con la niña. Es que hay que ir rápido con la niña. Es que hay que ir rápido con la niña, sobre todo de a las comidas. No, no se hagas a Are. No se hagas a Are. No se hagas a Are que viene a salir de aquí. ¿Cierto? Y toda esta parte de aquí para allá... Sí. Es como para humillar al vecino. Ah, sí. Esa es la idea, que cuando ellos miren, miren más arriba. Me dejó sin palabras Lucho. No le digo más. Que yo pensé que usted nunca iba a cambiar. Que iba a seguir siendo el mismo siempre. No le digo más. Que pensé que siempre iba a seguir siendo el loco, el borracho, el mentiroso, el que caña, que mi papi llegó sin un zapato, que mi papi... ¿Sabes qué fue lo que hizo fluida a mí mi cerebro? Cuando... ¿Te acuerdas cuando tú me trató mal en el aeropuerto? Sí. Porque antes yo funcionaba así, era que me trataban mal, y ahí sí yo enseguida mi cerebro. Y... ¿Y sabes qué fue que yo dije? Yo lo que no tengo es que... que... de seguir hablando, sino simplemente es como... como seguir pensando. Contracción. ¿Mm? Contracción. ¿Tienes contracciones más? ¿Cada cuánto? Ya, seguida, sí. Venga, venga, madrecita, hagámosle trabajo de parto. Venga, madre. Lo mejor buscaron. Espere, respire, madre. Haga trabajo de parto. ¿Qué hubo, Lucho? Se durmió un taxi. ¡Oye! Pa' mi gente buena. ¡Dime! Y bueno, ese día nací yo, Luisa Fernanda Díaz Balas. Y para no alargarles un poquito más de la historia de mis papás, les vengo a contar que hace seis meses, mi mamá volvió a quedar embarazada. La reconciliación les dio para eso. En la historia, en la vida sobrevivo. ¡A la dos, yo a la dos! ¡Oye, Lucho! ¡La galleta de mi turismo! Y ahí nació mi hermanita menor. ¡Esa es! Le pusieron Sara Nicole Díaz Vargas. ¡Ja! ¡Puras viejas en esa casa! Mi mamá y mi papá se pusieron a vender empanadas, chicles, gaseosas, tinto, y cuanta vaina quieran, en una esquina. Y les empezó a ir bien. Mi papá dejó la lustrada y el recicle. Mi mamá también se puso a recoger juguetes, ropa y comida para la gente pobre. Como me cuentan que así fuimos nosotros antes. Puso una... una... fundición. ¡Ay! Una fundación para realmente ayudar a la gente. Wilson se metió a estudiar Administración de Empresas. Ya casi hasta que se graduó. ¡Pero busquenme para que salgan todos! ¡Eso! 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 Búscate un gram unwillón, ¡elines de vida全ven! ¡Casi tres! Para que sus hijos no sufran. Yżen para Mike celebar juntos, ¡Eso! ¡Eso. Después de unos años, nos cambiamos de casa a una mejor. Pero para que vean cómo es mi cucho, quiso que todas con mis hermanas, Lady, Marcela y mis sobrinos, Alan y Carol Valentina, que son más mayores que yo, siguieramos viviendo juntos. Él dice que la familia es lo más importante. Esposo, ¿usted qué piensa del futuro? Madre, yo pienso que uno tiene que aprender de lo que le pasa en la historia, te digo, yo creo que yo no estoy capacitado. No es posible que yo pensando que John F. Kennedy es que irá a Colombia norteamericano. Ah, sí. Y que es que presidente de los Estados Unidos no puede ser presidente de los Estados Unidos y los colombianos tienen que prohibir ser presidente de los Estados Unidos. Ah, sí, sí, sí. No, lo mío es embolador y yo me voy a retirar de la política y me voy a concentrarnos. No, senador Luis Eduardo. Madre, yo tengo una rehabilitación. ¿Eso pasa? Cuando eso pase, senador y luego presidente. ¿Tú crees que yo estoy capacitado? Sí. ¿Por qué?